Emilia, Charlie's Angels, come on Fui pa'l money, me gasté cinco mil Yo que tengo puestos vale tres mil Te molesta que yo sea la queen Baby, why you talk about me? Doy a nada de comprarme la chain Hace mucho estoy vistiendo Chanel Son tendencias y está que yo son name Hoy descanso en un vuelo hacia el ley Y leyendo los contratos Tomando aquí mi cara me maquiato El respeto es algo nato Si no eres de los míos no hay trato Me compré un LV, pa' unos premios lo llevé Ay, qué cara se me ve Combinate la cabeza hasta los pies Hoy las nenas de Argentina se bañaron del game Hoy salí, pero no necesitamos make up Pa' lucir, porque en altura le damos Como perra Me están mirando El brillo de mis eyes Yo estoy chequeando El brillo de mis eyes Fui pa'l money, me gasté cinco mil Yo que tengo puestos vale tres mil Te molesta que yo sea la queen Baby, why you talk about me? Doy a nada de comprarme la chain Hace mucho estoy vistiendo Chanel Son tendencias y taquillo su name Hoy descanso en un vuelo hacia el ley Y sé que soy su prefe como Tokio No hables de mí Si no hables de negocio Siempre sola, no necesito socio Las nenas las rompemos y eso es obvio Quieren dividir ceros, ceros, ceros Que no va a conseguir otra como yo Fui pa'l money, me gasté cinco mil Yo que tengo puestos vale tres mil Te molesta que yo sea la queen Baby, why you talk about me? Doy a nada de comprarme la chain Hace mucho estoy vistiendo Chanel Son tendencias y taquillo su name Hoy descanso en un vuelo hacia el ley L.A. L.A. This is the big one Okay, tú crean en mí Emilia La chain L.A.